Leer, yo no realmente preocupa escribir, vamos a hablarlo mucho también de cómo nuestras actividades están un poco, un poco no mucho, relacionadas. Y si lo podemos escribir con el lenguaje fluido al leer. Arreola decía que si no leemos, no sabemos escribir, y si no sabemos escribir, no sabemos pensar. Yo ya diría, no sabemos pensar bien, porque pensar, podemos pensar muchas cosas, pero pensar bien es lo que nos hace ser lo que somos. O interesantes al menos. No, 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 el que habla solo, si quieren tengo una versión laica, que dice, el que habla solo espera hablar con dos un día. Y ahí estamos interpretando, todo el tiempo estamos interpretando. Me gustan los valores, lo leí y dije, mira, sí, ya tengo valores. Dice, no, no, él te lo diste, porque es un libro de axiología, que es la cuestión de la ciencia y los valores. O niños, los sueños, tienen sus personajes, tienen sus conflictos, tienen sus misterios, tienen acción. Lo que pasa, creo que una de las mejores herramientas para que la lectura se nos vuelva una curiosidad insobornable, es escribir. Cuando nosotros escribimos, nos damos cuenta de qué es en realidad lo que estamos pensando. Lo que hacen la, digamos, la niña.